Gracias por estar con nosotros en Telediario al Amanecer y vamos a hablar acerca de un tema que lastimosamente se repite una y otra vez, mujeres atacadas. Y en esta ocasión nos trasladamos directamente hasta Zacapa donde se reporta en las últimas horas, una mujer fue atacada a balazos. Otra historia más que se repite con este mismo contexto, pero la periodista Lourdes Arana, ella está dándole el seguimiento completo a esta historia y está investigando más de este caso. Lourdes, muy buenos días, cuéntenos. Gracias compañeros, así es, buenos días. Y es que se tiene una actualización acerca de un ataque armado ocurrido en Zacapa con el saldo de una persona fallecida. Para tener mayores detalles de qué fue lo que ocurrió la madrugada de este martes, yo me encuentro con el oficial Víctor Gómez, quien nos ampliará los detalles acerca de esta emergencia que fue cubierta por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Lourdes, muy buenos días, permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de Bomberos Voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en la colonia Copán, ubicada en la cabecera departamental de Zacapa, había una persona adherida de arma de fuego. De inmediato fueron alertados elementos de la 23 compañía, donde paramédicos de la ambulancia 1428, al mando del oficial Contreras, verificaron signos vitales a la paciente, quien carece de los mismos, esto por herida de proyectil de arma de fuego, por lo que el oficial de bomberos procedió a dar aviso a las autoridades. Importante mencionar que a la escena se presentaron familiares de la víctima mortal, quienes la identificaron como Marilyn Grecia Franco Girón, de 21 años de edad, Lourdes. Muchísimas gracias, oficial. Importante mencionar que este ataque armado ocurre sobre la vía pública, esto en la calle conocida como la que conduce al rastro, esto en Zacapaya. Fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, específicamente investigadores de investigación criminal, están verificando la escena del crimen para poder determinar qué fue lo que ocurrió. Es importante mencionar que la víctima queda sobre una estructura de concreto. Ella se encontraba sentada acá en este lugar cuando es atacada por desconocidos. Es parte de la información que se genera a esta hora de la mañana y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Lourdes, gracias por este dato, por este reporte. Las investigaciones han empezado. Básicamente las autoridades y el Ministerio Público allá en Zacapa han empezado a investigar, a consultar, a preguntar a familiares, amigos, si esta mujer tenía algún tipo de enemigos. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Ella estaba sentada en un lugar donde muchas personas llegan y toman un descanso. Es algo muy tradicional, sobre todo allá en el oriente, esas famosas banquetas, esos muros de concreto que están ahí a un costado de las áreas. Se toman su descanso para ver pasar a la gente. Normalmente es parte de la costumbre en nuestras comunidades. Eso estaba haciendo esta joven de 21 años de edad cuando fue atacada el ataque directo. Ahora las autoridades están en investigación. ¡Gracias!